Muy buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a Extra TV, les hablo y les saluda Miguel Caballero Leiva. Bueno hoy tendremos un programa super especial, Talento Nacional, porque este programa definitivamente es para nosotros, para los hondureños. Bueno hoy nuestro programa tiene invitados especiales, queremos agradecer su presencia en nuestro programa porque han venido de otras ciudades y vienen a contarnos que están haciendo. De progreso viene a acompañarnos VIP, bienvenido a Extra TV, dice que hace años quería venir a Extra TV. Gracias Miguel, bien bien aquí, se me cumplió como quien dice el sueño de estar en Extra TV. No me alegro, me alegro porque... Sí, porque de verdad yo he estado pendiente en algunas ocasiones del programa y es muy bueno y felicitarlo de antemano por eso, porque aparte de presentar muy bien su programa, es muy reconocido a nivel nacional con sus premios también. Los premios extra. Creo que es de merecer esas felicitaciones de mi parte. No, pero espero verlo en los Extra TV año que viene. Esa es la idea. El otro año será el 8 de febrero, la edición número 17. De eso estamos, para eso estamos trabajando, andamos dándonos a conocer a nivel nacional. Sí, no, aquí hacemos algo así, verdad, tiene que quitarse los anteojos, dar una vueltecita para que todas las muchachas vean a ver, vino guapo, viene con color, ojo verde, así. Sí, mire, hágale un cierre por favor, mire, para que vean que en el interior también hay... Hay talento. Hay jamos, hay jamos, viene del progreso. Sí, desde el progreso venimos a presentar una propuesta, un video musical de verano, ya que estamos sintiendo este solcito caliente. No sé, los que saben... La naturaleza. La naturaleza. Correcto. Y eso hace cambio, pero Tehuciapa sigue siendo fresco. Está el sol, pero se siente ese viento fresco. No, Tehuciapa todavía tiene sus encantos. Tiene, tiene todavía. Bueno, siéntese aquí para que me expliquemos, para que hablemos un poquito de toda la carrera, qué es lo que está haciendo el B.I.B. Como le dije, yo creí que usted se llamaba como Barber Streisand, porque Barber le dicen Babs. Babs. O sea, si Babs, así el mismo nombre suyo, ojo le con una S, suena a Babs, es Barber Streisand. Sí, no, yo hasta ahorita digo, bueno, no, el B.I.B. B.I.B. está bueno, B.I.B. ¿Usted nació en el progreso? Sí, nacido, nacido ahí, natalmente en el progreso. ¿Y desde cuándo está usted en esta cuestión? En la música. Bueno, ahí estamos desde hace cuatro años aproximadamente. Comenzamos a grabar en un estudio profesional, o nos animamos a entrar a este ambiente de la música en febrero del 2011, por lo menos. ¿Tu género cuál es exactamente? Mi género es urbano, tropical, que encierra lo que es el merengue electrónico, el electrolatino, el electrohouse, el merengue house, también encierra el reggaetón en algunos momentos por ahí, pero me inclino más a este género urbano tropical. ¿Y las letras dirigidas a quién? ¿A las muchachas? Hay dedicatorias, en mis canciones hay dedicatorias. Porque el reggaetón es la música protesta de estos tiempos. Sí, correcto. De hecho, hay dedicatorias, de repente para el amor, para el desamor. O sea, que la primera composición fue porque te estabas enamorado, y de ahí desilusionado. Que lo dejaron. Sí, no, pero sí, todas mis canciones relatan algo de mi vida, ya sea personal, sentimental, emocional, o a veces hasta de lo que sucede alrededor de nosotros. ¿Cuál es su mejor momento de creatividad para escribir? Yo creo que es más cuando estoy inspirado. ¿Solo? ¿En la noche? ¿Cuando estás solo? Sí, es más que todo cuando tengo un momento así de solitario, y me pongo de repente a pensar en algún tema, y empiezo. Bueno, antes de que presentemos el video, te vas a poner de pie, le vas a dar una vueltecita a la cámara, para que te vean las chicas ahí, en todos duras, sin progreso principalmente. Claro, claro. ¿Verdad? Para que te vean, vayan viendo el prospecto físico. El prospecto. Y vas a presentar tu video ahorita para que después lo comentemos. Excelente, entonces, vamos a... Dale, comenta a cámara. ¿Aquí? Sí, con una cámara. No, perfecto, entonces, aquí, con las manos arriba. Den una vueltecita, chequen ahí al muchacho, por favor. A ver, Tania Ponte ya está viéndote si servís de modelo. Aquí estamos. Ahora, presenta el video. Ok, entonces, les dejamos por Extra TV el video que andamos promocionando a nivel nacional Summer Night. Disfrútenlo, este verano. ¡Suscríbete! 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 de verano. Realmente las noches en el verano son ricas, pero en la playa mucho mejor. Hay más pasión, hay más sabor, hay más tranquilidad también, eso lo sentís en las olas. Bueno, la gente que va a la playa de Tegucigalpa, todo el día anda en la playa, todo quemado y en la noche se va a los bares que son de moda, a platicar, vestido con ropa. ¿Qué tipo de ropa se usa para...? ¿Qué usan ustedes? Bueno, en este caso, en la costa norte, ahí no fallan, a veces hay, por lo general, los hombres, ahí usan sin camisa, andan por la playa, hay otros que andan en camisita escotada, o hay otros que andan en camisa de repero. Tres cuartos. Ah, tres cuartos, que son delgaditas y las usan abiertas. Exacto. Y chores o pantalonetas, así como pescadores. ¿Cómo te gusta verte cuando estás en una presentación? Mis colores son neutrales, yo uso más colores así, negro, blanco, gris. No me inclino más por los colores así neutrales. Generalmente los que cantan en género urbano, ¿se veniste como negros norteamericanos? Ajá, correcto. Que la raza negra saqueó grandes camisonas. Ah, aquí el pantalón abajo. Sí, muy ancho, tú no, ¿verdad? No, de hecho eso ahí va la respuesta. Y tú me vas a cantar así, como que no sé qué, no sé por qué le hacen así. No, pues por lo general, por lo general, las mímicas del artista no fallan, va, pero sí, yo soy más, por decirlo, más normal a la hora de vestirme, a la hora de presentarme con mis camisetas, de repente algún chalequito por ahí, no uso bling bling. Sí, no, por eso. No uso tanto. No, como tenés pinta, así como Mijares. Sí. Joven, ¿verdad? Joven, lógico. Tenemos ese, siempre como le digo, no es el reggaetón lo mío, lo fuerte, lo mío es el urbano tropical que me inclino más a los merengue electrónicos y lo que, el video, pues, electrolatino como lo acaban de escuchar. Así es. Estás en las redes sociales, ¿cómo te encuentran en las redes sociales? Sí, en las redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Brian A.Bustillo, ahí le va a aparecer lo que es mi Facebook con la fotografía del cover del tema Summer Night. ¿Y dobras en las redes? Sí, por ahí. Te enamoran, ¿verdad? ¿A qué te enamoran? Andan por ahí, andan por ahí, un porcentaje. ¿Cómo aguantas el asedio de una chava? Se enoja más bien cuando no les contesto, dicen porque yo soy muy creído y no es así la cosa, a veces uno pasa ocupado en ediciones de videos, a veces grabando en el estudio o a veces en otras cosas, pero sí tengo el chance para estar activo con ellas ahí en las redes sociales. ¿Tenés formación? ¿Ya estás desde el colegio, saliste de colegio? Sí, gracias a Dios. ¿Y los estudios? Sí, gracias a Dios tuve la oportunidad de darme el estudio primario ya titulado en el colegio. ¿Pero has tenido más videos? Sí, hemos trabajado en varios videos, de hecho este Summer Night fue uno de mis primeros videos grabados, me he hecho el primer video que grabé. ¿Con quién lo grabaste? Trabajamos con mis hermanos, mis hermanos se encargaron de la dirección logística del video, la filmación y pues sus servidores, lo que es la imagen. ¿Qué bueno que tenés el apoyo de la familia? Claro, la familia, correcto. ¿Tenés novia oficial o no? No, estamos solteros, completamente solteros por aquí. Sí, sí, sí. Ahí están chequeando al cipote, ¿verdad? No, de verdad sí, ahorita cero compromiso, estamos ahí pues enfocándonos en mi vida, en lo que es la música. Ahorita estuviste introduciendo, haciendo gira, ¿cómo te trataron los medios? Muy bien, gracias, gracias, muy bien, porque a pesar de que venimos de un poquito larguito, pero el recibimiento de los medios aquí en la capital creo que ha sido muy buena y yo siempre he dicho que no me canso de agradecerlos, a ustedes, los presentadores, porque sea como sea, pues uno aquí es donde se da la oportunidad, es donde ustedes vienen y ¡pum! le paga patadita, el empujoncito para decir, bueno, aquí hay un artista, hay que apoyarlo, escúchenlo, si tiene su talento, apoyen. Qué bueno, mira, que hablas muy bien, me encanta, bueno, habla con la gente de Extra TV, decirle qué es lo que querés, qué esperas del público, qué esperas de los hondureños en general. Sí, bueno, el apoyo, más que todo, el apoyo incondicional de más que todo, me están viendo hoy por aquí y de repente van a decir, estoy en alguna presentación por ahí, es el que estuvo en Extra TV, él es Brian o él es B.A.B., entonces eso es lo que yo ando buscando en esta promoción musical, a que la gente vaya reconociéndome como cantante, como artista nacional y pues vayan conociendo de mi música. Ok, nos vamos a ir a un mensaje, gracias por haber estado con Extra, vamos a seguir hablando con él, porque tenemos más invitados, pero Brian o B.A.B. va a regresar, porque definitivamente hay mucho que conversar. Ya regresamos después de este mensaje. Regresamos a Extra TV, esta es la parte final de nuestro programa, ha sido un programa súper interesante de todo y para cerrar de broche de oro, quiero agradecerles a todos que hayan venido, los que quieran dar un mensaje. Bueno, gracias por esta oportunidad Miguel, por tenerme en Extra TV, bueno ya saben para las personas que quieren seguir o conocer más de B.A.B., en Facebook Brian A.B.A.B., en el canal de YouTube B.A.B.HN91, para que vayan conociendo más y pues dándose cuenta de lo que estamos trabajando en eventos, música, videos oficiales y por supuesto las entrevistas en vivo que se hacen en los programas de televisión. Tienen que volver a Extra TV y que viva Progreso, porque lo importamos desde la Ciudad de Progreso, trabajadores de Ciudad de Progreso. Chao, muchas gracias, los quiero mucho, saludos. Felicidades, salve, felicidades. Gracias a todos, felicidades. Periodistas, uy, y ahora le van a pasar la merosa, ¿a dónde?